Canal Cámaras de Seguridad de la empresa Beats, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado ¿Cómo yo puedo activar la alarma de una cámara IP con respecto al audio y luz de advertencia? La idea es que hay un movimiento, detecta la cámara, va a mostrarme una luz como que fuera un stroke box, va a estar parpadeando la luz y a su vez va a mandar un mensaje de audio, puede ser pregrabado el mensaje de audio o puede ser ya uno existente entonces cuando detecta un movimiento de un humano o de un vehículo puede hacer estas opciones activar un audio y ser una luz de advertencia Nosotros vamos a probar una cámara doble vía de marca DAWA, cámara IP, este es el modelo HDW2449TSVT El objetivo es que detecta el movimiento y va a encender la luz, podemos tener dos estados de esta luz puede ser parpadeante o puede permanecer constante unos 5 segundos, 10 segundos como uno lo vaya a configurar y el audio de igual forma puede repetirse en el tiempo, el tiempo estos son programados Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, les comparto mi número de mi WhatsApp si desean algún tipo de proyecto implementar con respecto a cámaras de seguridad Ingresamos al firmware de la cámara 1.8 y nos vamos a ir a evento Dentro de evento hay algunas opciones que tiene esta cámara pero para poder activarlas nos vamos a ir a detección de video En detección de video vemos que tenemos como diferentes bloques o frames activar, programación, luz de advertencia y fotos Con respecto a activar, yo puedo dejar configurado, por ejemplo, en la vida real yo tengo que instalar estas cámaras en una exportadora de cacao y me interesa que el guardia que esté en la garita, él reciba una señal sonora, por ejemplo, en la madrugada si alguien camina Entonces se le puede activar o se parquea un vehículo o un vehículo pasa, por ejemplo, en un cierto horario que sea de 11 de la noche a 4 de la mañana, por dar un ejemplo Entonces la luz va a estar parpadeando y va a tener una señal sonora Puedo configurar el periodo de trabajo Recordemos que el verde en agua significa que es todo el tiempo Y de esta forma yo configuro el rango de horario Si yo deseo es enlazar, activar, que me funcione cuando detecte el movimiento Tengo que activar, no viene activado por default Enlace de audio, de audio Este es el tiempo que te va a durar y te dice que archivo va a cargar Puedes poner hasta 10, significa que va a durar más tiempo O 3 que viene por default Tienes que activar enlace de audio si deseas que se encienda el sistema de audio Donde yo encuentro los diferentes audios que están O yo como puedo personalizarlo Me voy en audio Audio de alarma Tengo 3 opciones Estas son ya formas verbal Y si deseas personalizarlo Poner tu propio audio Le puedes añadir audio Cargas el archivo y lo puedes subir La luz de advertencia También tengo que activarla El modo Centello Significa que va a estar parpadeando Y normalmente activo Significa que la luz va a estar encendida Y aquí yo también puedo Dejar programado El tiempo Y la frecuencia La frecuencia Esto significa La Que tan sensible Frecuencia de sensibilidad Medio Alto O bajo Vas a tener Finalmente Ya dejo todo configurado En detección de movimiento Le pongo aplicar Y también yo puedo Ser diferencial En este caso Si me voy a referir Solamente un humano A un vehículo O a ambos Entonces mi objetivo Es En una exportadora Colaborar con el guardia La cámara Va a activar Una señal sonora Siempre y cuando sea Es un humano O puede ser un vehículo En un periodo Terminado de tiempo Para que Él Este Atento Espero que te haya gustado Este pequeño Video tutorial Son las nuevas cámaras De la empresa D'Agua Que son Doble vía Y ya les compartí Lo que viene a ser Es el modelo Saludos Desde Guayaquil Ecuador Si tienen algún tipo De proyecto Me pueden contactar